Costa Rica ya es reconocida mundialmente por la capacidad que tenemos de generar nuestra propia electricidad con fuentes renovables. Y ahora tenemos la oportunidad de innovar también en transporte y ser energéticamente más independientes y ambientalmente más limpios. Newty es el primer autobús eléctrico de hidrógeno en la historia de Centroamérica. Y en Costa Rica más de medio millón de personas estuvieron pendientes del paso de Newty el pasado 12 de agosto desde Limón hasta su destino final en Ad Astra Rocket Company, Liberia, Guanacaste. El hecho de que Newty, el autobús, llegara a Guanacaste a las instalaciones de Ad Astra Rocket Company permitió completar el primer ecosistema de transporte que aprovecha las energías renovables y las tecnologías del hidrógeno en toda la región. Es un ecosistema completo en donde se genera, almacena y dispensa el hidrógeno que abastece a Newty, todo en un mismo lugar. Este primer y único ecosistema de transporte que aprovecha las energías renovables y las tecnologías de hidrógeno en Centroamérica, liderado por Ad Astra Rocket Company Costa Rica, está en Liberia, en la provincia de Guanacaste y cualquier cantón, provincia, país o región que así lo quisiera, podría desarrollar otros sistemas de transporte con la experiencia de Ad Astra Rocket Company Costa Rica. Y es que si nos la creemos y si nos comprometemos, estamos a las puertas de tener una Costa Rica con un futuro energético mucho, pero mucho más independiente.